La presunta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira sigue dando mucho de que hablar en el mundo deportivo y el espectáculo, pues pocos son los detalles oficiales que se han sabido sobre el tema, por lo que las especulaciones están a la orden del día. Sin embargo, una nueva y sorprendente predicción de Moni Vidente le ha dado vuelta al mundo, pues recientemente señaló que el futbolista del Barcelona habría embarazado a la mujer con la que engañó a la famosa cantante colombiana. Shakira le da la separación completa a Piqué porque descubre que va a ser papá. Parece que la muchacha tiene tres meses de embarazo, va a ser niña. La joven es de 22 o 23 años, es modelo italiana y eso ya le marcó la vida a Shakira. Fueron las palabras de la reconocida Moni Vidente al heraldo. Gerard Piqué y Shakira se encuentran separándose oficialmente ante la presunta infidelidad que el zaguero español habría cometido, acción que la colombiana no toleró y ahora solo ven por el beneficio de sus dos hijos. Es importante recordar que la famosa pareja tiene más de una década de estar juntos. Sin embargo, nunca tomaron la decisión de casarse, pese a formar una familia con dos hijos.